Sabes que eres el amor de mi vida y que siempre serás mi gran amor Para el amor de mi vida, yo seré tu eterno enamorado Existe un amor inmenso, como los pueblos dicen en sus versos Mirando el azul del cielo, me hace recordar tanto, tanto te quiero Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Con ritmo y sabor A ti tienes Oye que buena Tú puedes leer mis ojos, ellos te dirán cuánto, cuánto te quiero Reposate aquí en mi hombro, que yo te hablaré solo de sentimientos Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú mi gran amor, eres tú mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Yo me estoy muriendo Eres siempre mi gran amor, eres tú mi gran amor, eres tú mi razón, por ti vivo muriendo El sabor impresionante, grupo Los Hipotes El sabor impresionante, grupo Los Hipotes Sonido famoso ya va a tocar Sonido famoso ya va a tocar, familia poderosa ya va a gritar Sonido famoso ya va a tocar, familia poderosa ya va a gritar